1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21. Sentido bien que suelo yo ser, en realidad no tengo que entender, que en la pobreza te sale en querer. Dime la cosa que siempre es así, y más que ahora me quieren sentir, que no hay lo que es hacer. Pero recuerda, nadie te beso y tú lo veas Al ver mi cosa se corre sentada Pero cariño, no quiero jamás Entré olvidando, eso que hoy llegas y que cambiara Por la aventura que tú quieras Y verás nunca en su cañón ¡Cuidado! 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 ¿O quieren cantarlo?